El presidente egipcio Abdul Fattah al-Sisi ha acusado a Israel de obstaculizar la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza en su intento de presionar a Hamas para que libere a los reines israelíes. Desde que comenzó el conflicto se han entregado cantidades muy limitadas de ayuda a través del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza. Los datos de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos indican que desde el miércoles han entrado en Gaza menos de 200 camiones diarios. El mandatario egipcio afirma que esa cifra solía ser de 600 camiones diarios. Israel ha negado anteriormente haber retenido la ayuda a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah. Egipto y Qatar han estado negociando con Israel y Hamas un alto el fuego y la liberación de los reines en Gaza. Al-Sisi afirma que se están intensificando dichos esfuerzos.